Bendiciones a todos, que el Señor sea lo que más tú anhelas en la vida. Mucho de las crisis existenciales de las personas tienen que ver con lo que anhelan en su vida. Lo que más anhelamos, lo que más debemos desear anhelar es al Señor. Porque una vez tenemos al Señor en su sitio, todo lo demás cae en justo orden. ¿Dónde están los regalos? Imagina que tu hijo baja o sale de la habitación el día de Navidad a buscar a Abel y de repente no hay nada. Las cosas han estado muy malas, no hay nada. Padre Santo, ¿dónde están nuestros regalos, Señor? ¿Dónde están los regalos del botín que tienes para nosotros? Señor, te rogamos en esta hora que tu Santo Espíritu nos abra los ojos y el corazón para la palabra. Esta no sea una palabra más, Señor, que se predica en este lugar. Señor, este es el fundamento que tu Santo Espíritu está poniendo hoy para las cosas que vas a estar haciendo durante todo este año y en lo sucesivo. Y declaramos, Señor, que hoy se inaugura una temporada nueva, Señor, en medio de la iglesia. ¿Cuántos están listos? En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 8, desde el 7. El apóstol, gracias, está escribiéndole la carta de Efesios. Y en un momento dado le dice, No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial, mediante la generosidad de Cristo. Por eso, las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Amén. ¿Cuántos bendicen la palabra del Señor? Está diciendo algunas cosas aquí. Es importante que entiendas, hermano, que la carta de Efesios no fue escrita solamente para Efesios. La costumbre de las iglesias era transcribir las cartas y pasárselas a Colosa, a Filipo. Se intercambiaban las cartas porque eran cartas doctrinales. Había enseñanza para fundamentar la fe de los creyentes. Y esta enseñanza, hermano, de hoy, es para fundamentar la fe de ustedes en la palabra. Para que tengan un asidero bíblico de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en medio de la iglesia. Así que, Pablo está diciendo que a cada uno de nosotros, a los creyentes, se le ha dado un don especial. ¿Un don es un qué? Es un regalo. La palabra en arroz y en habichuela para don es un regalo. Y está diciendo que a cada uno de nosotros, a cada miembro de la iglesia, se le ha dado un don especial. Son regalos especiales. Mediante la generosidad de Cristo. Él es tan generoso. Lo que está diciendo, está utilizando la ilustración de un capitán de un ejército, tal vez, que va a otra nación y conquista. Trae a los cautivos que estaban presos en esa nación. Y trae también un botín, un gran botín. Entonces, llega a su pueblo con los cautivos que son, ¿qué ahora? Que son libres. Pero también trae un botín. Y ese botín, él lo reparte generosamente con todo el pueblo. Y lo que está diciendo entonces, el apóstol Pablo es, Cristo cuando ascendió a los cielos. En otras palabras, cuando resucita y asciende a los cielos, Cristo llevó cautiva a la cautividad. O sea, se llevó gente que estaba presa y los libertó. Pero también nos regaló parte del botín. Esos cautivos son dos. Todos los creyentes que creyeron en el Señor durante años, antes de la revelación visible de Cristo. Toda esa gran cantidad de pueblo que esperó en fe a su Mesías. Los que murieron en espera del Mesías. Esos patriarcas, esa gente piadosa que por años esperó. Estaban en el seno de Abraham. David lo dijo en el Salmo 16, porque no dejarás mi alma en el Seol. Estaba diciendo, cuando yo me muera, no me quedo en el seno de Abraham. Yo sé que me vas a buscar. Yo sé que me vas a levantar de allí. Pues esas personas que murieron en la espera de la promesa de su Redentor, Cristo, cuando muere, baja al seno de Abraham y le dice, señores, se acabó la espera, nos vamos a casa. Esos son los cautivos. Pero también los cautivos somos nosotros. Que Él nos hizo libres en su resurrección y en su ascensión. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solamente nos trae libertad, sino que generosamente nos da parte del qué? Nos da parte del botín. Tengo regalos para ustedes. Y los regalos no es algo que tú tienes que hacer, no es algo que tú compras. Es algo que generosamente alguien te da. Entonces, amado, llegaron los regalos a la iglesia. Nadie se puso contento. Voy a repetir. Llegaron los regalos a la iglesia. ¿Tienen qué regalos son? ¿Cuándo llegaron? ¿Llegaron hoy? No, hermano. Llegaron hace muchos años. Acompáñenme. Ha hecho capítulo 1, verso 4. Cuando llegó el día de Pentecostés. Imagínense, hermano. Es como usted dijera, cuando llegó el día de Navidad. Cuando llegó el día de Navidad. En la iglesia de Pentecostés. Estaban todos unánimes. Juntos. De repente vino del cielo un estruendo. De un viento recio que soplaba. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas. Como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Llegó la promesa. Y con la promesa del Espíritu Santo. Del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué llegó? Los regalos. Otras palabras, hermano. Comienza la era del Espíritu Santo. Al libro de los hechos se le llama. Los hechos de los apóstoles. Pero siempre he creído que se le puede llamar. Y coinciden conmigo algunos hermanos. Que se le debería llamar. Los hechos del Espíritu Santo. La iglesia fue revestida de poder. Dotada de capacidades espirituales. Para servir en lo sobrenatural. Habilitada para ser testigo de Cristo. Hechos 1.8. Jesús dijo. No hagan nada. Esperen. La promesa del Espíritu Santo. Y los voy a revestir de poder. Para que sean mis qué. Mis testigos. En todos los lugares. Desde Jerusalén hasta el último de la tierra. Cuando descendió el Espíritu Santo. El apóstol Pedro se levantó. Y Pedro trajo tremendo mensaje. Concristó el corazón de la gente. El Espíritu de Dios habló al corazón de la gente. Porque la gente comenzó a decir. Es que están borrachos. Están hablando en otras lenguas. Están celebrando de una manera. Inapropiada. Están como que muy emocionados estos hermanitos. Entonces el apóstol Pedro. En el 15 responde. Estas personas no están borrachas. Como algunos de ustedes piensan o suponen. La 9 de la mañana es demasiado temprano. Para que se emborrachen. Los alcohólicos se emborrachan a cualquier hora. Pasa que Pedro no había vivido todavía en la República Dominicana ni en Puerto Rico. No. Lo que ustedes ven. Es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. ¿Y qué fue lo que predijo? Y Pedro lo cita. En los últimos días. Dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán que visiones. Y sus ancianos tendrán que sueños. En esos días derramaré mi espíritu. Aún sobre mis siervos. Hombres y mujeres por igual. Y profetizarán. No están borrachos. Sigue, pri, conmigo. Al no creyente se le dificulta entender lo que realmente sucede. Cuando tú no conoces al Señor, tú no entiendes. O cuando eres nuevo en la fe, no entiendes nada. Y empiezan a decir, esta gente está como que están borrachos aquí. ¿Qué le pasa a esta persona? Está muy emocionada. El hombre natural no puede discernir lo espiritual. No lo puede discernir. Porque que lo espiritual no va con la razón. Lo que es del espíritu no siempre va con la razón. Lo que Dios hace a veces no tiene sentido. Les contaría cosas que nunca a mí me han hecho sentido. De cosas que Dios ha hecho. Y digo, boh. ¿Y cómo se explica teológicamente? En los últimos días. Es lo que el profeta Joel dice. ¿Y cuándo son los últimos días? Para algunos hermanos en la fe. Escuchen lo que dije. Hermanos en la fe. Aunque algunos de ellos piensan que no soy hermano en la fe de ellos. Piensan que eso terminó en la era de los apóstoles. Que tan pronto se hizo el canon. Ya los dones del espíritu. Y la promesa del espíritu santo. Eso cesó. Le llaman los cesacionistas. Cesacionistas. Porque ellos alegan que ya el espíritu santo no va a hacer nada de esto. Porque cesó con los apóstoles. Pero sabes que hermano. La promesa es para los últimos días. Y los últimos días no terminan con la muerte de Juan. Que fue el último. Es un periodo de tiempo que se inaugura con la primera llegada o venida de Cristo. Y va a terminar cuando Él regrese. Ya Él regresó. Ya Él regresó. Pues la promesa de Joel sigue vigente. Los últimos días. Todavía estamos en los últimos días. Y el pueblo de Dios. La iglesia. Que se le dio tremenda tarea. Alcanzar otras naciones. Todas las naciones. Para Cristo. Se le tiene que dar unas capacidades. Para hacer ese trabajo. ¿Cuántos están conmigo? Lo que el profeta Joel. Predijo. Dice Pedro. Dios había prometido poner su espíritu. En los corazones. ¿De quiénes? De los creyentes. Dice que Él vendría a escribir. Su ley. En nuestros corazones. En nuestra mente. ¿Y qué es la función del espíritu santo? Cristo dijo. Él le va a recordar todas las cosas que les he dicho. Él le va a dar fe de mí. Él le va a guiar a toda verdad. El espíritu santo hermano. Es como cuando Dios. Cuando alguien se nos mete por dentro. El espíritu santo. El Dios se nos metió por dentro. En séptimo grado. Yo era un niño. Siempre fui inquieto. Yo me calmé en Cristo. Pero yo era un niño muy travieso. A veces hay padres luchando con sus hijos. Digo tranquilo. Es un líder. Que Dios te ayude. Aguanta ahí hasta que crees. Y hasta que madures. Una maestra de sociales. Ya me había jalado las patillas. Ya esa semana. La oreja. Los cocotazos. Me rompió una yarda encima. Y un día me dijo. Me metería por dentro de ti. Yo no se lo dije. Pero lo pensé. Era grande. Era tan gordona. Me explota. Si me metes por dentro. El Espíritu Santo. En su amor. Dijo basta. Me lo voy a meter por dentro ahora. Para que no tengan excusa. Por eso es que el Espíritu Santo. Es la parte delicada de Dios. El pastor Rey. Siempre le llama. Porque el Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo. Es el colmo de Dios. Que no solamente murió en una cruz. Por ti. Por mí. No solamente se identificó. Contigo y conmigo. Sino que se nos. Metió por dentro. Vino a morar. A nuestro que. A nuestro templo. Que estaba arruinado. Pero Cristo lo había que. Restaurado. Estás conmigo aquí. Fue lo que Dios había prometido. Derramaré mi espíritu. Algo que se derrama. Es algo que se sale. De su que. De su cauce. Algo que se derrama. No lo puedes que. Tener que. En control. Y a muchos religiosos. No le gusta. Que se derramen las cosas. Le gusta el control. Y establecen una. Una teología. Para controlar el Espíritu Santo. Y el que se salga de esa teología. No es de Dios. Porque utilizan. El intelecto. Habrá algún intelectual. Caminando con Cristo. Alguno de los dos. Será algún intelectual. Llegó uno después. Que fue Pablo. Y Dios tuvo que. Volverlo prácticamente loco. Y afligirlo. Para que el intelecto. No aplastara. Lo que era del Espíritu. Porque lo que es del Espíritu. Se entiende hermano. No con la razón. Es con el Espíritu. Y hay un fundamento bíblico. Para eso. Les estoy dando esta base hermano. El fundamento bíblico. Porque es la voluntad de Dios. Que tú. Abraces esos regalos. Y abras los regalos. ¿Cuántos están aquí? Dios rompe los. Parámetros religiosos. Establecidos por los hombres. Y su gracia. No tendrá límites. Cuando el río se sale. Se salió. No hay control. No hay quien. No hay quien lo detenga. En el día de Pentecostés. El río se salió. Y no se ha detenido. El domingo le digo. Qué cosas. Es lo que detiene el río de Dios. ¿Por qué pareciera que sí que cesó? Sobre toda la gente. La profecía decía. Derramaré mi espíritu. ¿Sobre qué? Sobre los judíos. Sobre el pueblo de Israel. Sobre toda la gente. No se limitará al pueblo judío. Ni a una raza. O a un lugar. A una nación. A un punto geográfico. El Espíritu Santo. Ahora va a estar listo. Va a estar abierto. Esa gracia. Ese río. Para el que lo desee. ¿Cuántos desean el río de Dios? Hermano. El Evangelio es para lo simple. El Espíritu Santo también. Jesús dijo. Si no se hacen como niños. No van a recibir el reino. Es que no lo van a entender. La iglesia del siglo XXI. Tiene tanta teología. Y tantos autores brillantes. Y es cuando más fría estamos. Cuando más apagado tiene el Espíritu de Dios. ¿Qué más dice esta profecía? Que se iba a remar al Espíritu Santo sobre sus hijos e hijas. ¿Y que ellos iban a qué? A profetizar. No habrá ya distinción entre varón y hembra para recibir estos regalos. Ya el asunto espiritual no se trata de los hombres en el templo. Y claro sabemos que hay hermanos que piensan que no. Que la mujer no puede ser usada por Dios. Y menos en la plataforma. Esto es un asunto de hombres. Y establecen toda una base bíblica fuera de contexto. Para entonces callarle la boca a la mujer. Aunque tenga dones en el espíritu y esté loca de servir. Pero crearon todo un andamiaje fuera de contexto. Para decir que la mujer tampoco puede ministrar. Entonces ¿qué va a hacer con el fuego que tiene? Y con los regalos que tiene. Biblias de estudio te dicen eso. Teólogos con una brillantez. Diciendo estas cosas en base a la razón. Cuando lo que la Biblia lo que le exige a la mujer es que esté sujeta. Ah sí, la mujer que esté sujeta a su marido. Y la soltera a sus padres. Siempre pregunto, pero y yo. No estoy sujeto también aunque soy varón. Estoy sujeto a mis ancianos. No estoy sujeto a la gente de mi casa. A mi propia esposa. El día que ella diga tú no tienes autoridad para pararte a hablar allí. Yo quedo totalmente fuera de la gracia de Dios. En cuanto al ministerio. Nuestros hijos y nuestras hijas. Van a profetizar, van a servir. Van a ser llenos del Espíritu Santo. Van a recibir estos regalos. ¿Para qué? Para servir. Van a administrar también. Todos, hombres y mujeres, sujetos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Muchas gracias a Dios por las pastoras que hay en esta iglesia. Por las hermanas llenas del Espíritu Santo que sirven aquí. Pero va a encontrarte Biblia, teólogos en las líneas, en las redes, televisión. Están mandando callar a las otras pastoras que se callen, que se vayan a su casa a fregarle a tener a su marido. Lo han dicho hombres importantes del reino de Dios en Norteamérica. Mentes con mucha teología, hacen enciclopedias y libros. Eran los que no hubieran entendido que Cristo era el Mesías. La gente que andaba con Jesús era gente simple. ¿Qué decían? ¿Y de dónde Pedro sabe hablar sin un pescador, sin educación? Le llaman gente, hombres sin letras. Porque los hombres brillantes no podían caminar con Jesús. Porque la brillantez de la razón no podía discernir lo que es del Espíritu. Porque lo del Espíritu es una experiencia. De hecho, la Biblia entera es una experiencia sobrenatural. No hay pasaje bíblico, no hay un solo libro de la Biblia que no manifieste lo sobrenatural de Dios. No, pues mis hermanos sensacionistas dicen, no, eso ya no puede pasar. Veamos la Biblia y obviemos lo que es sobrenatural. No, yo quiero ese regalo. Yo quiero esos regalos para mí. Yo quiero el bautismo del Espíritu Santo en mi vida. Yo quiero todo lo que Él tenga para mí. No quiero nada que no me toque, pero quiero todo de lo que Él tiene para mí. Están conmigo aquí. Sus jóvenes tendrán visiones. Un joven que no tiene el Espíritu Santo, sus visiones son para Él. Su carrera, su casa, su carro, su cuarto, su vaina, su toque. Pero el joven que está lleno del Espíritu Santo sueña para Dios. Ese fue mi problema, hermano. A mí me dañaron en Cristo. Bien dañado. Y los ancianos, que aquí no hay ninguno, gloria a Dios. Pero cuando lleguemos ancianos, tendremos sueños. Dios equipará con su Espíritu a las personas conforme a su propósito y no conforme a su edad. En el pueblo judío, un hombre no podía hablar hasta los 30 años. ¿Por qué Jesús no habló antes de los 30 años? Porque no podía hablar. Era incorrecto que un hombre hablara antes de los 30 años. Eso era para los hombres después de 30 años. El río se salió de su cauce. Ahora los jóvenes tienen parte en el reino de Dios, parte activa en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan por eso? Cuando yo era pastor, al principio, llegaba alguien a la oficina, un líder de jóvenes, un pastor de jóvenes de otra iglesia, como de 35 años, pastor de jóvenes. Y decía, ¿el pastor se encuentra? Yo decía, sí, se encuentra. Se han pasado una vez. ¿Sí se encuentra? ¿Yo puedo hablar con él? Y claro que sí. Sentaba en la oficina, me sentaba en el escritorio. ¡Adelante, pasa! ¿Usted es el pastor? Sí, yo soy el pastor. Jóvenes, ustedes no tienen límites porque el río se salió de su cauce. ¡Ten visión! ¡Ten visión! ¡Sueña! ¡Sueña! Yo escribía lleno del Espíritu Santo, lo que un día enseñé a alguno, algún día plantaré una iglesia. Ese era mi sueño. Claro. Hay un proceso. Dios es un Dios de proceso. Y me maduraron a fuerza de cocotazo. Y aprendí de los pastores más. Iban más al frente que yo. Y el pastor rey tuvo que moler mucho vidrio conmigo. Pero ya yo estaba infectado, ya yo estaba dañado, ya no había remedio para mí. Era todo de Cristo ya. No importa la edad, Dios quiere llenarte del Espíritu Santo. No importa tu edad, Dios puede abrir tu boca y usarte para la gloria de Él. Solamente dispone y diga, Dios, yo quiero ser el canal. Dame esos regalos también. Dame esa promesa para mí. Sobre mis siervos, hombres y mujeres, por igual. También derramaré del Espíritu Santo. Los regalos son, ¿para qué? Para bendecir. Interesante cómo le llama. Le llama siervos y siervas en el original. O en la tradicional. Mis siervos y mis siervas. Está hablando de ambos. Está hablando de mis siervos y mis siervas. La promesa y la investidura del Espíritu Santo con su regalo. Es para bendecir a otros. Es para servir a otros. No es para tu propio, ¿qué? Beneficio. No es para que te sientas bien. Y hay gente que cuando Dios lo llena del Espíritu Santo y le da esos regalos, hacen un show. ¿Ustedes vieron este domingo qué pasó? ¿Cuántos estaban en el servicio en dulos? ¿Qué ministerio fue el que se manifestó ese domingo? El apostólico. ¿Dijo él que era apóstol? Pidió una ofrenda de apóstol del siglo XXI. Vestía como unos apóstoles del siglo XXI. ¿Qué parecía? Como tú y como yo. Ese es un apóstol. ¿Y qué dones se manifestaron? ¿Hubo sanidad? ¿Liberación? ¿Qué más hubo? ¿Palabras de sabiduría y de ciencia? Por lo menos cuatro o cinco dones se estaban manifestando. ¿Qué hacía el Espíritu Santo ese domingo? Modelándonos. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Cuántos sellazos dieron? ¿Vieron cómo se mueve el Espíritu Santo? Un chico recibió liberación. Un hermano se sanó de un dolor que la esposa le decía. Y va para el culto así. El señor lo sano. Hermano, y esto no va en este servicio porque el próximo domingo voy a predicar de este tema. Esto tiene parte B y quién sabe si hasta la Z llegamos. No, mire, estos regalos no son juguetes. Y estos regalos no es para que usted se sienta muy espiritual. Estos regalos afligen. Estos regalos afligen. Cuando Dios, por el don de discernimiento, Dios te revela algo de alguien, la condición de alguien, tú te afliges. Pero eso hablamos la próxima semana. Que vamos a destapar los regalos la semana que viene. ¿Qué más dice? ¿Cómo he hecho mano de esos regalos? ¿Cómo he hecho mano entonces de esa promesa y de esos regalos? ¿Cómo he hecho mano de eso? Pedro entonces se levanta y da tremendo mensaje. Fue impactante el mensaje. Se convirtieron mucha gente. En el verso 37, mira lo que dice. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Quienes le dijeron a él y a los demás de los apóstoles. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Ante todo esto que hemos visto, ¿qué vamos a hacer? Entonces Pedro le contesta, verso 38, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de quién. ¿En el nombre de quién? La Biblia ordena que se bautice en el nombre de quién. De la Santa Iglesia Mora Quiqueia y su pastor Celso Pérez. No, para nada. Pero los seres humanos siempre estamos haciendo estructuras religiosas para manillar a Dios. Y Dios es como el león de Narnia. Me encanta. Cuando dicen, pasa el león, dice, él no puede ser domesticado. No puede controlar a Dios. Porque él es el Señor. Solo nos rendimos a él. Y pisamos sus huellas y vamos tras las huellas de él. Bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Imagínense, esta era mi casa. En el sentido figurado, mi casa espiritual. Una casa sucia, sin limpiar, sin arreglar y sin ordenar. Llena de cucarachas, de sabandijas. Una trastera tremenda en la cocina. Eso es en la parte espiritual. Un caimán en la bañera. Pirañas en el inodoro. Se puede imaginar ya el cuadro. Serpientes en el lavamanos. Y entonces invito a Cristo a que venga a mi casa. Pero nuestro problema es que usted invita a Cristo a su casa y no quiere que se la limpie. Sí, estoy en Cristo pero no limpia mi casa. Y sigue con tus ratones en la casa. Sigue con todos los pecados escondidos en tu casa. Y él insiste en que déjame limpiar tu casa. Déjame romper las cadenas. Y entonces cuando finalmente lo dejas, él empieza a limpiar la casa. Y a votar. Porque él es el Señor. Y muchos de nosotros queremos darle instrucciones a él de qué cosas sí y qué cosas no. No, todo para afuera. Y después que limpia la casa, que está brillosa, hay alguien listo para entrar. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Entonces Dios viene. Derrama su Espíritu en nosotros. Pero eso lo primero que tiene que pasar es que. Lo que Pedro dijo. ¿Qué dijo Pedro? Bueno, arrepiéntanse de sus pecados. Y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. La promesa del Espíritu Santo es para los que han nacido de nuevo en Cristo. Nadie que no ha sido lavado con la sangre de Cristo puede recibir al Espíritu Santo. Nadie que sea esclavo del pecado puede ser bautizado en el Espíritu Santo. Aunque le hayas dado tu vida a Cristo. Si todavía sigues amarrado a cualquier pecado. Ese regalo no se abre hasta que llegue el día de la libertad. Pentecostés era un día de libertad. De libertad. De soltar las amarras. De soltar las deudas. De cancelación. Nadie que sigue esclavo a cualquier tipo de pecado puede recibir el Espíritu de Dios que te va a gobernar conforme a su propósito y a su palabra. Y te va a llenar y a dotarte de muchos regalos. ¿Por qué? Porque no puedes tener dos señores en tu casa. O mandan tus pasiones. O mandan tus ideas. O manda el Espíritu de Dios. Imagínense una mujer con dos esposos. Si ya con uno es bien difícil. Imagínense tú con dos esposos. Dijo Jesús. Le eres fiel a uno. Más que a qué. Más que al otro. No puedes tener dos señores en tu vida. O reina el pecado en tu vida hermano. O reina el Espíritu de Dios. Se inaugura un tiempo nuevo. Yo repasaba el mensaje apostólico del pastor Eduardo. Decía Dios los ha preparado para este tiempo. Dios los ha preparado para este tiempo. Nos estaba dando dirección. Nos estaba dando luz hacia adelante. Dios los ha preparado para este tiempo. Pero hermano. La santidad no está en juego. Y la santidad todos sabemos que no es un pedazo de ropa. Eso sería muy fácil. Vestirnos todos muy lindos. De hecho hoy tengo por el frío me puse mi chaquetica. Pero eso sería fácil. Enchaquetar a todo el mundo aquí. Lo difícil es renunciar a nuestras pasiones. Y a darle espacio a que sea Cristo el que gobierne. Y su Espíritu cumpla su propósito en la vida de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para quién es esa promesa? ¿Para quién es la promesa? En el mismo mensaje de Pedro. En el capítulo 2 de Hechos. ¿Para quién es la promesa? Esta promesa, apóstol Pedro, es para ustedes. Para sus hijos. Y para los que están donde? Lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Aquí hay cuatro grupos. Lo primero que le dice es, esta promesa es para ustedes. Está hablando de la primera, ¿qué? La primera generación. ¿Cuántos se gozan? Yo soy de esa primera generación. Para Natas es una primera generación. Yo soy de la primera generación. Y mi esposa, Jamie. Muchos de ustedes son la primera generación en su casa. ¿Cuántos son de los que están entre nosotros? Que le entregó su vida a Cristo, son los primeros en su casa, como yo. Los primeros en mi casa. En mi casa había, infinitismo, sobrenatural. Cuando yo me convertí, no me convencieron de lo sobrenatural de Dios. Yo venía convencido de que había un mundo sobrenatural. Qué bueno. Que Dios gobierna en ese mundo. ¿Cuántos dicen amén? La primera generación somos nosotros. Los primeros que hemos recibido a Cristo. Esa es la primera generación. Eso es para ti. Pero no solamente, dice, para tus hijos, la segunda generación. Aquí está Gregory, segunda generación, mi hija. Aquí hay muchos de ustedes, rey. Aquí hay muchos que son segunda generación. Katy y Polito son de segunda generación. Pero buena es esa generación. Cuando es un device, ¿cómo le llaman? Versión, ¿no? Actualizada, ¿cómo le llaman? No, cuando dicen, yo tengo la última edición, usan otro nombre. No, está bien. Qué malo no sale este tema, ¿verdad? Soy de primera generación. Así que el Espíritu Santo, la promesa, el bautismo del Espíritu Santo, es para la primera y para la segunda generación. Está Isabela también. Aquí hay muchos. Sigo diciendo aquí. Pastor Liendo y sus hijos. Aquí hay muchos. Norma. Ya va por la tercera generación, Norma. Ja, ja, ja. Bueno, muchos de ustedes. Pero también, para los que están lejanos. Interesante que lo que Pedro está diciendo, está trayendo un orden. Un orden como geneológico. Los que están lejanos son los que están allá en América, en Sudamérica. No, lejanos en tu qué, en tu familia. Son para ustedes, para sus hijos. Y mira, y hasta lo último de allá, hasta atrás, nieto, hasta que venga el Señor. Son la tercera generación, las futuras generaciones cuando dicen amén. Hermanos, escuchen, escúchenme. Si usted vive en el fuego de Dios, las próximas generaciones tendrán fuego de Dios. Si usted es tibio, las próximas generaciones serán tibias. Cuando alguien se va a casar, mi esposa le hace una pregunta. ¿Cuánto estás enamorado del 1 al 100? Y ella le dice, porque si dices 80, en la primera crisis, baja a 50. Cuando acá los muchachos, hay que estar sobre 100. Nosotros necesitamos, primera generación, estar ardiendo para que nuestros hijos y nuestros nietos ardan. Porque van a haber veces donde ellos van a ser así. Y van a virar para atrás. Y van a decir, bueno, pero quizás no es por ahí. Saber lo que los va a traer a ellos de vuelta, en esa densa oscuridad, el fuego tuyo. Porque el fuego se ve a lo lejos. Y van a decir, bueno, yo me fui muy lejos de, como el hijo pródigo. Pero papi y mami siguen ardiendo. Así que déjame caminar en dirección al fuego los encuentro. Primera generación, ardan en fuego. Ardan en fuego. Cuando yo vine a Cristo, veía el pastor rey, postrado en el culto, frente en tierra. Y Franza y rey, tirado al lado de él, frente en tierra. Ahora vamos, y están los nietos tirados al lado de él, frente en tierra. Tocando a las futuras generaciones. Pero si no ardes en fuego, ¿por qué vas a tocar? Con ese chin de humo, cuando los hijos den marcha para atrás en la fe, y quieren volver, bueno, no se ve nada. Papi y mami están peor que yo, en oscura. Y ¿sabes qué? Tienes razón. Que tu antorcha arda. Que se vea a lo lejos, dando dirección a otro. Amén, amados míos. Para los que están, para todos los que han sido llamados, por el Señor nuestro Dios. Eso quiere decir, para todo el que ha respondido a ese llamado. Todos fuimos llamados, pero respondimos al llamado. Siempre la bola está en tu cancha. Él toca, y si alguno abre, Él entra. Y comemos juntos, dice la palabra. Amén. Bendito sea el Señor. Así que hermano, hay una promesa del Espíritu Santo para nosotros. Hay una promesa de Dios para cada uno de nosotros. Cuando yo vine a Cristo, yo decía, me decía, Popín, tienes que pedir el Espíritu Santo. Que te llene. Yo decía, Rey, pero yo pido y no pasa nada. Y por eso te traje esta porción bíblica para acabar esta enseñanza de hoy. Porque usted tiene varias partes. Prepárese. Prepárese, hermano. Este es el comienzo de la etapa que Dios nos preparó durante todos estos años. Como decía el Pastor Eduardo, con lágrimas esta iglesia se ha preparado para estos años. Porque aquí ha habido muchas lágrimas. Y los que llevan años aquí saben cuántas lágrimas ha habido en este lugar. Los nuevos no saben cuántas lágrimas, con cuántas lágrimas se fertilizó este terreno. Para que usted esté sentado hoy aquí. Pero dice la Escritura, que en la noche será el lloro, pero en la mañana será la alegría. Y esta es la mañana para esta iglesia. Amén. Jesús nos invita a pedir. Lucas 11, 9 al 13. Así que les digo, sigan pidiendo. ¿Qué les dice? Sigan pidiendo. Sigan. Me encanta la versión NTV porque implica de algo que es que, continuo, sigan pidiendo y recibirán lo que pidan. Sigan buscando, sigan buscando y encontrarán. Sigue pidiendo, sigue buscando, sigue encontrando. Yo soy bien obsesivo. Cuando se me pierde algo, yo empiezo a buscar, a buscar, a buscar, y yo reviso todo hasta que lo encuentro. Y puedo pasar meses buscando algo. Déjeme contarle algo que me pasó. ¿Puedo contarlo aquí? No sé por qué se me bloqueó uno del correo mío electrónico. Ahora aquí es que ella se me bloqueó. Y me pedía una pregunta con una respuesta. Y a mí se me olvidó la pregunta y la respuesta. Todos los días que venía a mí me dedicaba 15 minutos a buscar. Y a ver todos los días. Yo soy bien obsesivo. No, no se me pierde. Pero soy sin pastor. Ahí, ahí buscando. Ahí, ahí buscando. Pasaron meses y un día estaba tan frustrado. Y es como si el Espíritu me dijera, ¿Vas has orado por eso? Y yo, Señor, ¿cuál es la pregunta y la respuesta? Y el Espíritu me dijo, la pregunta es esta, la respuesta es esta. Yo dije, no, Señor. Me dio un miedo pavoroso. Me paré, hermano. Era el temor que sentía. Era como si Dios estaba allí. Yo sentía mucho temor. Voy a la laptop y no me atreví a ponerlo. Y me paraba y dice, Señor, no, por favor. Tendía tanto temor. No por la respuesta. Ya el correo no era importante. Ya lo que era importante era, Dios, fuiste tú el que me visitaste. En algo tan sencillo como eso. Un detalle que es tan tonto. Pero el problema no era el correo, era mi corazón. Así que, temerosamente puse la pregunta y la respuesta. Y se abrió el correo. Como un cucho de cientos mil correos ahí pillados en meses Y paré y empecé a llorar Y a pedirle perdón al Señor Hermano Dios no llama a gente muy sabia Míreme a mí Yo no soy un hombre muy sabio Sabio ahora en Cristo El hombre carnal no puede decir ni lo que es espiritual Sigan buscando y encontrarán Sigan llamando Y la puerta se les que Se les abrirá Llamen, toquen, toquen, toquen Insistan, insistan Que se abra la puerta Yo soy bien insistente Yo estuve cinco años atrás de Anabel Cinco años Y cuando ella me quiere parar a veces con mi hija Le digo espérate Ustedes están aquí porque yo insistí Así que relájense Sigo insistiendo Hermano A mí me encuentran peleando Porque yo quiero creerle a Dios hasta el último día Y yo voy a tocar esa puerta Te voy a decir algo hermano Escúcheme Escúcheme Si no se abre la puerta Yo me voy a morir tocando la puerta Me voy a morir tocando la puerta Y si nunca se abre la puerta Si nunca se abre Si nunca se abrió Como quiera le voy a creer a Él Aunque nunca la puerta se abra Aquí no hay vuelta atrás Él es el Señor Y Él me dijo Que insista Y yo voy a insistir Y la puerta se abrirá Pues todo el que pide Recibe Todo el que busca Encuentra Y todo el que llama Se le abrirá la puerta Él dijo que se iba a abrir Y yo voy a tocarle Pero ¿Y qué tiene que ver con el Espíritu Santo? Sigan conmigo Porque Jesús está hablando Al Espíritu Santo Ustedes los que son padres Muchos aquí Si sus hijos les piden Un pescado Le dan una serpiente En su lugar O si le piden un huevo Le dan un escorpión Claro que no Así Que si ustedes Gente pecadora Saben dar buenos regalos A sus hijos Cuanto más su Padre Celestial Dará el Espíritu Santo ¿A quién? ¿A quién? Al que se lo pida Al que escribió En su Biblia de estudio Que eso cesó Se lo perdió Se lo perdió Al que sumó Y restó Y Matemáticas Cuántica Y todo eso Física Y no le sale No te va a salir Tonto Porque Jesús dijo Que esto era para quién Para los niños Cuando están llenos Del Espíritu Santo La próxima semana Vamos a abrir los regalos Vamos a abrir los regalos La próxima semana Vamos a ver Qué regalos son Para qué son Solamente te advierto algo ¿Cuánto quieres una bicicleta Cuando eras niño? ¿Cuánto? Papi una bicicleta Hazle la carta aquí A Mechola A Gaspar A Baltasar Al viejo gordo blanco Y no Imagínate que llegó el día Y está la bicicleta ahí Abra los regalos Y abriste tu bicicleta Estás contento Con la bicicleta Y tu papá dice Hijo Esta bicicleta Es tuya Claro papi Es mía Pero sabes qué Es para que se la preste A tu vecinito Ah Ese es el reino de Dios Nuestros dones Talentos Y capacidades No son para En mi bici Por todo el vecindario Bien Bien orgulloso No Juliano ven Póntate en mi bicicleta Adelante Disfrútala Amén Para eso son los regalos Vamos a orar Esta es la primera parte No sé de cuántas partes Hermano Déjenme solamente un segundo más Sopórteme un segundo más Rey me decía Copín Pide el Espíritu Santo Pide la promesa Rey yo la pido No pasa nada Insiste No pasa nada Insiste Insiste Porque en la medida Que tú Dios te va Consagrando Dios te va Transformando Y sabes que hermano Un día Chuculín Sin darme cuenta Algo extraordinario Que ocurrió Que han pasado Muchos meses Pero había aprendido A orar Había aprendido A ayunar Y genuncié A muchos pecados En ese tiempo Porque yo quería Ese regalo Dios me fue Consagrando En el proceso Ahora si puedes Cejar tus ojos Quizás alguno De ustedes Fue lleno Del Espíritu Santo En algún momento dado Quizás alguno De ustedes Recibió regalos Y prestó la bicicleta Muchos hermanos Recibió quizás Un don de sanidad O de profecía Pero un día Fallaron Y se Autodescalificaron Y se apagó El Espíritu Y en esta mañana Él te dice Vengo A soplar Una brisa Sobre tu fuego Vengo a traer Un fuego Restaurador A los regalos Que te di La bicicleta Que Él te regaló La rompiste Las gomas Se dañaron Todo Y Él La restaura Para que vuelvas A servir A los demás Si estás aquí Entre nosotros Y sientes Que algo se apagó Yo te ruego Que te pongas En tus pies A los que recibieron Una vez Y lo dejaron apagar También ponte De pie Si en algún momento dado Te das cuenta Que yo no he recibido Nada nunca Pues perfecto Hoy es el primer día Que empiezas a pedir Hoy es el primer día Que empiezas a pedir Y no Y no tengas presión No estoy aquí Para que algo te pase Tengas una Una revelación De momento No Estoy aquí Para despertar En tu corazón La actitud De qué De insistir De insistir De insistir Jesús dijo Busca Busca Pide Sigue Busca Ora Insiste Insiste Toca Hasta que se abra Hoy empiezas a tocar Hoy empiezas a tocar Hoy empiezas a decir Señor Yo quiero una experiencia Contigo Yo quiero un toque De tu Santo Espíritu Yo quiero esa promesa Hoy empiezo a pedir Y vamos a orar ahora Por eso Y si algo ocurre A nivel exterior Nos vamos a gozar Pero si no ocurre nada No importa Porque no ando buscando Que algo ocurra Estoy buscando Que algo se despierte ¿Sabes qué hermano? Porque lo que Dios Hace con la iglesia No es con el clero Con los pastores Y ministros Es con el pueblo entero Con la gente Que está en la silla Llena del Espíritu Santo Todos somos ministros Del Evangelio Y todos necesitamos El Espíritu Santo Bendito sea para siempre Señor Abre tus manos Como si fuera Que sirve ese regalo En esta hora Y empieza a insistir Hoy se inaugura El día De pedir Y de buscar En esta iglesia Señor Hoy comenzamos A tocar Señor Hoy comenzamos A tocar Hoy comenzamos A tocar Señor Y vamos a tocar Señor Todos los días Hasta que esa puerta Se abra Invita al Espíritu Tu Santo A que venga A que venga Tu vida Señor Bautízame Con la promesa Bautízame Con tu Santo Espíritu Señor Lléname Señor Lléname Ven y lléname Señor Despierta mi corazón Señor Soño lento Hoy empieza a pedirte Señor Hoy empieza a tocar Hoy empieza a insistir Hoy empieza a insistir Señor amado Hoy insistimos Señor Hoy esta iglesia Hoy empieza a insistir Tenemos sed Tenemos sed Tu palabra Señor Llena de boca nuestra Llena Llena la boca de sal Y provoca en nosotros La necesidad De saciarnos Con tu agua El agua De tu Santo Espíritu Señor Llénanos En esta hora En esta mañana Llénanos 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 Señor Enciende Enciende el fuego En nuestro corazón Mira Padre Los que lo apagaron Los que lo apagaron Por causa del pecado Los que lo apagaron Por la frialdad Por la religiosidad Señor Despierta el fuego En esta hora En el nombre de Jesucristo Hoy empieza En nuestros corazones Arder Hoy empezamos a pedir Hoy empezamos a insistir En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesús Ven Ven Señor